Seguimos hablando de esa final con el líbero del guaguas, el tinerfeño y único jugador canario de la plantilla. Y Canse, tan solo unas horas además nos daba una noticia de alcance. Alejandro Fernández, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días, ¿qué tal? Ahora vamos con la entrevista, pero sí que me gustaría que viéramos juntos estas imágenes. Va a recoger el título de liga. Alejandro Fernández, el tinerfeño, el canario, el ex-larón, el unicaja. Lo ha conquistado todo. Y quién mejor que él, el capi, el eterno capi para levantar la copa. Eso sí, tienen que subir al escenario convenientemente colocado en el centro de la pista de este pabellón de la avenida marítima. Ahí está Alejandro Fernández, que viene, que viene, que viene. Aplausos del público de la pista, de los jugadores de todo el mundo. La va a levantar, la levanta. Ese momento, Alejandro, subiendo la copa al aire del pabellón del centro insular de los deportes. ¿Cómo lo valoras? ¿Qué sentiste en ese momento? La verdad es increíble. Veo las imágenes ahora y se me ponen los pelos de punta. O sea, que imagínate. Ha sido un momento histórico, un momento para mi carrera profesional increíble. Ver las caras de ese público aquí en casa, en Canarias, ha sido un momento mágico. Y algo que el equipo se merecía también. Hemos hecho un trabajo increíble todo el año. O sea, que imagínate, imagínate lo que pudimos vivir este fin de semana. Oye, Alejandro, son 23 años como jugador de vole y 18 como profesional. Ayer anunciabas que te retiras del voleibol. Yo no sé si después de ver estas imágenes te entra otra vez algo del gusanillo. No, de momento no, de momento no. Fue una decisión meditada. Son muchos años, como tú acabas de decir, 23 años jugando y 18 como profesional. O sea, que está todo pensado. Pero viendo estas imágenes, la verdad que es algo que nunca se me va a ir de la mente. Se me va a quedar siempre en la mente y en el corazón. O sea, que imagínate retirarme en mi casa y con este colofón levantando la copa. Así, impresionante. Ni mis mejores sueños. Desde lo más alto. Alejandro, oye, cuéntame. Es difícil seguro quedarte con un momento, pero si te pregunto, si te pido que nos destaques algo de tu carrera. Hombre, yo creo que las amistades, sobre todo, que te da el deporte, que eso es lo más maravilloso que hay, ¿no? Tener amigos por todos lados, como me han tratado en todos los clubes. Yo creo que me quedo con eso. Más que los títulos, que gracias a Dios he tenido una carrera bonita y he ganado muchos. Yo creo que es la gente que me llevo en el camino. Creo que eso es lo importante. ¿Cómo crees que van a recordar al Alejandro Fernández jugador dentro de la cancha, de la pista? Bueno, espero que bien. Que me recuerden como una buena persona, una persona que ha sido trabajadora, que siempre ha dado todo en los clubes que he estado. Siempre me ha dejado la piel en la cancha y siempre he querido ganar éxito con todos los clubes que he estado. Pero que por lo menos se me recuerde como una buena persona. Que dejando eso atrás me quedo tranquilo. Estábamos hablando ahora, no está mal retirarse así en todo lo alto, ganando un título. Además un título, Alejandro, que tiene muchísimo mérito porque lo han conseguido después de ganar todos los partidos. De ser invictos en la liga regular y también en esos play-offs. Sí, es un poco lo que te dije antes. Es increíble. Nunca la historia se había hecho. Ganar 29 partidos seguidos es algo increíble. Hemos hecho historia. De hecho, cuando estábamos jugando la final, que ya habíamos ganado 2-0, los dos primeros sets, habíamos ganado y en la mente nuestra estaba en conseguir el récord y ganar el partido 3-0, 3-1, que es lo que íbamos haciendo todo el año. ¿Tenían ganas de demostrarlo también, Alejandro, después de lo que había pasado en la Copa del Rey y en Europa, que quizás estuvieron un poquito por debajo de lo que nos tenían acostumbrado a ese nivel que nos han dado toda la temporada? Sí, después del palo que tuvimos en la Copa, nuestro objetivo era ganar la liga sí o sí. Además, el club guaguas está hecho para ganar todos los títulos. O sea, teníamos muchísima presión de la parte directiva, que es normal, porque cualquier jugador que sabe que viene aquí es para ganar, no hay otra. No hay otra forma de estar en el guaguas y así todos lo sentíamos, pero teníamos claro que el objetivo era conseguirlo y lo hicimos y de qué mejor manera. ¿Por dónde han pasado el secreto del guaguas esta temporada para ser campeones de liga de la forma en la que lo han conseguido? Pues yo creo que el secreto ha sido el nivel humano que hemos tenido, el trabajo diario ha sido increíble, pero hemos creado una pequeña familia y al final los equipos colectivos se demuestran así. O sea, no hay individualidades, hay una manera de jugar increíble, la conexión, la grada. Hemos tenido una grada increíble todo el año. Aparte, la final estuvo muy bien, pero durante todo el año, todos los sábados, fines de semana, increíble como nos han apoyado. Yo creo que ha sido una conexión mutua con todo el mundo y eso ha llevado al éxito. Hablas de la grada, una grada, una afición al volei que está de enhorabuena también, Alejandro, porque la próxima temporada es verdad que te vamos a echar mucho de menos dentro del parquet, pero vamos a poder vivir un derbi con el ascenso del Cisneros también a la máxima categoría. Es una buena noticia para el voleibol canario. Sí, es increíble. El voleibol canario está viviendo una época maravillosa, tanto en femenino como en masculino y qué bonito derbi va a ser ese Cisneros guaguas después de 30 años que se hacía, va a ser momento histórico y tenemos que aprovecharlo a la gente que le gusta el voleibol en Canarias y ir a ver esos partidos. Muy bien. Pues Alejandro Fernández, muchísimas gracias por estar esta mañana con nosotros aquí en Buenos Días, Canarias. Felicidades por ese título y también por toda la carrera y todo lo que has dado al deporte, al voleibol en nuestro archipiélago. Muchas gracias. Muchas, muchas gracias a ustedes.